La nueva religión no tiene mandamiento Mis putas son buenas, tos son de convento Estoy sonando hasta en el 2008 en los carriles ventos Cada cuatro horas me tocan los medicamentos Mi gente está fría, yo no los caliento Cabrón, ciclo ver como el calentamiento Si quiero me retiro feliz y contento Los carros, las cosas y los apartamentos Las cuentas en aumento Me muero y me hacen un monumento Estoy en mi momento Tengo estos bichotes con el que colento Cabrón, yo no miento Tirarme como otra tarde de darle al viento Tu cartera Gucci costó 1.500 Adentro en la mía 20.300 I feel like Jordan Me han copiado todos los movimientos Pero me quedé con el mala mía, lo siento Subimos de rango hasta el nivel leyenda Subimos de rango 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 Me puse a escribir mirando mi glopeta Y encontré la receta Pa' hacer versos de calidad como moñas violetas No quiero mis tics en caletas Quiero verlos en casa, en torres por paletas Y hueputa, tú no eres bichote por mover dos zetas 27 en la calle y de preso areñeta El miedo no factura La calle cambió, viejo, ahora está más dura Los bichotes no duran, son pocas las vías seguras Si nos metemos en tu casa y te enreda y la cura Asegura que ganamos la vida es segura Otro día viviéndose lo debo al rey en la altura Subimos de rango, ahora estamos en el tope Sigan soportando que las bendiciones me arropen Se duermen conmigo y aunque soy artista no suelto la glopeta Tenemos la calle caliente Flow Heater Estrellas como las del Berlí y los Beatles Nunca seguidor, siempre líder Aumento mi equidez de que firme con Alex Killer Subimos de rango 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 Copas arriba, que la vida es bella Subimos de rango Tu es creepy, no pango Juguete pa'l fango Subimos de rango El combo Cazoleando en la SU y Lambo Gracias a Dios se me dio y todo el mundo mirando Gracias a Dios se me dio y subimos de rango Churro Bad Bunny Boy B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B Juuu Rrrrra Tantas team confundidos, güey ¿Qué fue, cabrón? No hicimos millos No hicimos millos Jeje No hicimos millos ¿Qué fue? Andámoslo bien privado En Lamborghini, en Rolls Royce En Ferrari Cabrones ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? No hicimos millos ¿Qué fue? Primera